de niebla víctor encontró á augusto hundido en un rincón de un sofá mirando más abajo del suelo qué es eso le preguntó poniéndole una mano sobre el hombro y me preguntas qué es esto no sabes lo que me ha pasado sí sé lo que te ha pasado por fuera es decir lo que ha hecho ella lo que no sé es lo que te pasa por dentro es decir no sé por qué estás así parece imposible se te ha ido un amor el de a no te queda el de b o el de c o el de x o el de otra cualquiera de las n no es la ocasión para bromas creo al contrario esta es la ocasión de bromas es que no me duele en el amor es la burla la burla la burla se han burlado de mí me han escarnecido me han puesto en ridículo han querido demostrarme qué sé yo que no existo qué felicidad no te burles víctor y por qué no me he de burlar tú querido augusto fuiste de experimentador y has sido experimentado la quisiste tomar de rana y es ella la que te ha tomado de rana á ti chapúzate pues en la charca y á croar y á vivir te ruego otra vez que no bromee pues bromearé para estas ocasiones se ha hecho la burla es que eso es corrosivo y hay que corroer y hay que confundir confundir sobre todo confundirlo todo confundir el sueño con la vela la ficción con la realidad lo verdadero con lo falso confundirlo todo en una sola niebla la broma que no es corrosiva y confundente no sirve para nada el niño se ríe en la tragedia el viejo llora en la comedia quisiste hacer la rana te ha hecho rana acéptalo pues y sé para ti mismo rana qué quieres decir con eso experimenta en ti mismo sí que me suicide no digo ni que sí ni que no sería una solución como otra pero no la mejor entonces que les busque y les mate matar por matar es un desatino a lo sumo para librarse del odio que no hace sino corromper al alma porque más de un rencoroso se curó del rencor y sintió piedad y hasta amor á su víctima una vez que satisfizo su odio en ella el acto malo libera del mal sentimiento y es porque la ley hace el pecado y qué voy á hacer habrás oído que en este mundo no hay sino devorar ó ser devorado sí burlarse de otros ó ser burlado no cabe otro término tercero y es devorarse uno á sí mismo burlarse de sí mismo uno devórate y el que devora goza pero no se harta de recordar el acabamiento de sus goces y se hace pesimista el que es devorado sufre y no se harta de esperar la liberación de sus penas y se hace optimista devórate á ti mismo y como el placer de devorarte se confundirá y neutralizará con el dolor de ser devorado llegarás á la perfecta ecuanimidad de espíritu á la ataraxia no será sino un mero espectáculo para ti mismo y eres tú víctor tú el que me vienes con esas cosas sí yo augusto yo soy yo pues en un tiempo no pensabas de esa manera tan corrosiva es que entonces no era padre y el ser padre el ser padre al que no está loco ó es un mentecato le despierta lo más terrible que hay en el hombre el sentido de la responsabilidad yo entrego á mi hijo el legado perenne de la humanidad con meditar en el misterio de la paternidad hay para volverse loco y si los más de los padres no se vuelven locos es porque son tontos ó no son padres regocíjate pues augusto que con eso de haberse te escapado te evitó acaso el que fueses padre y yo te dije que te casaras pero no que te hicieses padre el matrimonio es un experimento psicológico la paternidad lo es patológico es que me ha hecho padre víctor cómo que te ha hecho padre sí de mí mismo con esto creo haber nacido de veras y para sufrir para morir sí el segundo nacimiento el verdadero es nacer por el dolor á la conciencia de la muerte incesante de que estamos siempre muriendo pero si te has hecho padre de ti mismo es que te has hecho hijo de ti mismo también parece imposible víctor parece imposible que pasándome lo que me pasa después de lo que ha hecho conmigo ella pueda todavía oir con calma estas sutilezas estos juegos de concepto estas humoradas macabras y hasta algo peor qué que me distraigan me irrito contra mí mismo es la comedia augusto es la comedia que representamos ante nosotros mismos en lo que se llama el foro interno en el tablado de la conciencia haciendo á la vez de cómicos y de espectadores y en la escena del dolor representamos el dolor y nos parece un desentono el que de repente nos entre ganas de reír entonces y es cuando más ganas nos da de ello comedia comedia el dolor y si la comedia del dolor le lleva á uno á suicidarse comedia de suicidio es que se muere de veras comedia también pues qué es lo real lo verdadero lo sentido y quién te ha dicho que la comedia no es real y verdadera y sentida entonces que todo es uno y lo mismo que hay que confundir augusto hay que confundir y el que no confunde se confunde y el que confunde también acaso entonces pues esto charlar sutilizar jugar con las palabras y los vocablos pasar el rato ellos sí que lo estarán pasando y tú también te has encontrado nunca á tus propios ojos más interesante que ahora cómo sabe uno que tiene un miembro si no le duele bueno y qué voy á hacer yo ahora hacer 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 bah ya te estás sintiendo personaje de drama ó de novela contentémonos con serlo de ni bola hacer 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 te parece que hacemos poco con estar así hablando es la manía de la acción es decir de la pantomima dicen que pasan muchas cosas en un drama cuando los actores pueden hacer muchos gestos y dar grandes pasos y fingir duelos y saltar y pantomima pantomima hablan demasiado dicen otras veces como si el hablar no fuese hacer en el principio fué la palabra y por la palabra se hizo todo si ahora por ejemplo algún nivolista oculto ahí tras ese armario tomase nota taquigráfica de cuanto estamos aquí diciendo y lo reprodujese es fácil que dijera los lectores que no pasa nada y sin embargo oh si pudiesen verme por dentro víctor te aseguro que no dirían tal cosa por dentro por dentro de quién de tí de mí nosotros no tenemos dentro cuando no dirían que aquí no pasa nada es cuando pudiesen verse por dentro á sí mismos de ellos de los que leen el alma de un personaje de drama de novela ó de ni bola no tiene más interior que el que le da sí su autor no el lector pues yo te aseguro víctor no asegures nada y dévórate es lo seguro y me devoro me devoro empecé víctor como una sombra como una ficción durante años he vagado como un fantasma como un muñeco de niebla sin creer en mi propia existencia imaginándome ser un personaje fantástico que un oculto genio inventó para solazarse y desahogarse pero ahora después de lo que me ha hecho después de lo que me han hecho después de esta burla de esta ferocidad de burla ahora sí ahora me siento ahora me palpo ahora no dudo de mi existencia real comedia 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 cómo sí en la comedia entra el que se crea rey y el que lo representa pero qué te propones con todo esto distraerte y además que si como te decía un nivolista oculto que nos esté oyendo toma nota de nuestras palabras para reproducirlas un día el lector de la nivola llegue a dudar siquiera fuese un fugitivo momento de su propia realidad de bulto y se crea a su vez no más que un personaje nivolesco como nosotros y eso para qué para redimirle sí ya he oído decir que lo más liberador del arte es que le hace a uno olvidar que exista hay quien se hunde en la lectura de novelas para distraerse de sí mismo para olvidar sus penas no lo más liberador del arte es que le hace a uno dudar de que exista y qué es existir ves ya te vas curando ya empiezas a devorarte lo prueba esa pregunta ser o no ser que dijo hamlet uno de los que inventaron a shakespeare pues a mí víctor eso de ser o no ser me ha parecido siempre una solemne vaciedad las frases cuanto más profundas son más vacías no hay profundidad mayor que la de un pozo sin fondo qué te parece lo más verdadero de todo pues pues lo de descartes pienso luego soy no sino esto a igual a a pero eso no es nada y por lo mismo es lo más verdadero porque no es nada pero esa otra vaciedad de descartes la crees tan incontrovertible y tanto pues bien dijo eso descartes sí y no era verdad porque como descartes no ha sido más que un ente ficticio una invención de la historia pues ni existió ni pensó y quién dijo eso eso no lo dijo nadie eso se dijo ello mismo entonces el que era y pensaba era el pensamiento ese claro y figúrate eso equipale a decir que ser es pensar y lo que no piensa no es claro está pues no pienses augusto no pienses y si te empeñas en pensar qué devórate es decir que me suicide en eso ya no me quiero meter adiós y se salió víctor dejando a augusto perdido y confundido en sus cavilaciones